El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral me acaba de entregar esta constancia de registro de candidaturas independientes al Senado de la República por el principio de mayoría relativa. Es la primera vez en la historia que un ciudadano y una ciudadana obtienen un registro de esta naturaleza como independientes. Carol Incorso y su servidor estaremos en la boleta porque decidimos irnos por la libre. En unas horas iniciarán las campañas y ahí estaremos caminando con ustedes. Muchas gracias.